Quiero aprovechar este video para decirles a todas ustedes mujeres que me siguen en el canal que sepan y se sientan seguras de que ustedes son hermosas de la manera en la que son pero que si dentro de todas estas opciones que se nos presentan hay maneras de vernos mejor, de sentirnos mejor, de levantarnos de la autoestima, háganlo. Si se quieren operar, háganlo. Si se quieren quitar nalga, háganlo. De verdad, hagan lo que les haga feliz y no se dejen llevar por estos estereotipos que la misma sociedad nos ha creado de una mujer falsa, de un cuerpo que a lo mejor no es tan perfecto. No se dejen llevar por estas actrices, por estas fotos que ustedes miran en revistas, en las que no se les mira ni una lonja, en las que no se les mira un gramo de celulitis. Somos mujeres, tenemos, miren, tenemos el brazo tamalero, seamos reales y de verdad, amen el cuerpo en el que están. Pero ámense tanto que si hay algo que pueden hacer por ustedes, háganlo. Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Aquí abajito te va a estar apareciendo un botoncito rojo, así como mi blusa, en que dice suscribirse. Nada más le das click y ya vas a pertenecer a esta bella familia. No te olvides de seguirme en mi red social favorita, que es Instagram. Va a estar apareciendo en pantalla. Recuerda que en Instagram tenemos, ¿qué? Un contacto mucho más personal tú y yo, ya que todos los días les estoy subiendo videítos cortitos de lo que ando haciendo en mi vida diaria. Y chicas, por fin el día de hoy les traigo uno de los videos que desde que yo me operé, todo mundo me ha estado pidiendo que suba, que suba, que por favor, Yushime, sube videos donde muestres cuáles son tus comidas. Y me di a la tarea, ¡por fin! ¡Aplausos! ¡Bien! Me di a la tarea de grabar toda mi semana en desayunos. Ahora, antes de empezar este video, les quiero dejar bien, bien en claro, yo no soy nutrióloga, yo no soy doctora, yo no tengo conocimiento de absolutamente nada de eso, así que me deslindo de todos, de todas las cosas que me puedan decir, porque Yushime, estás mal, no deberías de comer eso. Yushime, le echaste mucho aguacate. Quiero aclararles que estas son las comidas que a mí me han servido para bajar de peso, o para mantenerme en esta pérdida de peso, que si ustedes no saben, hace casi tres años yo me sometí a una cirugía de manga gástrica, con la cual bajé más de 50 kilos, pesaba 120 kilos, imagínense. Así que todos estos desayunos, en lo que ha sido el proceso de mi pérdida de peso, lo he ido aprendiendo poco a poco, comidas que obviamente nosotros como mexicanas, nos encanta que el queso, que el chile, cositas que de repente dicen, no, eso no lo puedes comer. A ver, aquí les dejo seis desayunos saludables que a mí me han ayudado o a perder peso o a mantenerme en el peso en el que soy. Así que chicas, quédense a ver el video, espero que les guste tanto como a mí. Los lunes por lo regular son días muy ocupados para mí. Voy al gimnasio, subo video, me levanto súper temprano para preparar el lonche a mi esposo, contesto correos y todas esas cosas. Así que procuro siempre tener un muy buen desayuno, que sepa que me va a brindar la energía que voy a necesitar durante el día y no solo la energía, sino también que me llene lo suficiente porque no estén ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero cuando estoy haciendo ejercicio de peso en el gimnasio me da un hambre. Así que por lo regular los lunes son lunes de pancakes con avena y proteína. Vamos a necesitar un plátano, una taza de avena cruda, a este yo también le pongo colágeno, este es el colágeno de Bella Natural, les dejo toda la información en cajita de información. Esta es la proteína, es nada más una cucharada que también es de Bella al natural. Vamos a necesitar un huevo entero, toda esta mezcla la vamos a realizar con un chorrito de leche de almendras y lo vamos a poner a licuar. La mezcla les debe de quedar así de espesa, ni muy espesa ni tampoco muy líquida. Después nos pasamos a un sartén que esté bastante caliente. Yo siempre hago una ligera prueba para ver qué tal sale la mezcla. Pongo un poquito de mantequilla y un chorrito de mezcla. Si la mezcla queda homogénea, se pega y se hace el quequi, está lista. Así que ahora sí pongo un poco más de mantequilla. La mantequilla es al gusto, yo utilizo una que es sin sal. De esta mezcla salen aproximadamente 5 a 6 pancakes del tamaño que están mirando. Son pancakes pequeños. Estos son exactamente igual que los pancakes regulares. Vamos a dejar a que se le empiecen a hacer bombitas y los volteamos. Y así es como queda. Yo lo acompaño con fruta, la fruta que tenga en casa. En esta ocasión le puse plátano, pasas, fresa y un chorrito de miel libre de azúcar. Muy importante. La verdad es que salen deliciosos. Yo hasta la fecha creo que son mis favoritos. Hace bastante tiempo, casi 3 años, que no hago pancakes de esos de la cajita regular que venden en el supermercado. Puedo afirmar que estos son más deliciosos. Hoy martes, chicas, es un día muy ocupado para mí porque tengo planeado sentarme y grabar. Y seguramente voy a tener que grabar al menos unos 3 videos. Así que para eso necesito un desayuno bastante consistente de esos que me llenen demasiado. Porque aunque ustedes no lo crean, grabar así 3 videos de un jalón cansa muchísimo. Así que ahí les van esos huevitos con verdura que de verdad son mis favoritos. Yo suelo utilizar un chorrito de aceite de oliva y después le pongo espinacas. Las espinacas no son así como que mi verdura favorita, pero realmente cuando yo hago huevitos así revueltos, ahí es donde trato de echarle todo lo que no me gusta, ya sean opales, ejotes, espinacas, como es este caso, tomate. ¿Por qué? Porque al momento de que se revolve con el huevo, no siento absolutamente nada. Como ven, ahí dejo que se zancochen, así decimos nosotros, que se zancoche un poquito la espinaca. Luego le agrego champiñones. A esto también le voy a agregar tomate, pero ahí sí yo le pongo un trocito de tomate porque no me gusta mucho. Cebolla, esa es obviamente que va a ir. Y por supuesto, el jalapeño. Por último, le puse un poquitito de aguacate. Ojo con el aguacate porque aunque es grasa saludable, también engorda, así que hay que ser moderados. A mí me encanta ponerle aguacate a todo, pero siempre es como... Por ejemplo, en esta ocasión le puse solamente un cuarto. Después le voy a poner claras de huevo. Yo usualmente siempre estoy entre dos o tres claras de huevo. En esta ocasión solamente utilicé dos claritas. ¿Por qué no utilizo el huevo entero? En ocasiones sí lo hago, pero vamos a decir que dentro de 15 días solamente como un día huevo entero. Y los demás siempre son claras. Es mucho más bajo en grasa, colesterol y demás. Eso blanco que ustedes ven ahí es queso fresco. El queso fresco lo pongo a asar y sabe delicioso. Y así es como quedó mi desayuno del martes. La verdad es que el queso así asadito... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! Es una cosa deliciosa. Nada más de verlo aquí cuando estoy editando el video, se me antoja correr a la cocina y poner a asar un pedazo de queso. Y como todo es un balance en esta vida, hoy miércoles tenía pensado salir a comer a la calle con mi esposo. Así que pensando en eso decidí hacerme algo muy liviano. Una frutita con yogur. Esto solo lo hago una vez a la semana, ya que no soy muy amante de ello. La verdad es que a mí me fascinan los huevos en todas sus modalidades. Chicas, la verdad que para hacer este platillo yo siempre voy y abro el refri. Y lo que tenga de fruta, eso es lo que voy a utilizar. De repente son unas, de repente son otras. En esta ocasión miré que tenía plátanos, miré también que tenía fresas. De repente las fresas no me gustan tanto porque vienen un poquitito ácidas. Y pues no hay manera de saberlo cuando uno lo compra. También me di cuenta que tenía manzana verde. Que por cierto, la manzana verde se las súper recomiendo porque contiene montones y montones de fibra que nos hace ir al baño y sentirnos mucho más a gusto. También voy a estar utilizando yogur. Este yogur es griego. Voy a ponerle un poquito de este mix que es frutos secos con... No recuerdo cómo se llaman las otras cositas que trae. Y un chorrito de miel. Pican absolutamente todas las frutas que ustedes vayan a utilizar. Vuelvo a repetir, yo utilicé un poco de manzana verde. Un poco de plátano. Y un poco de fresitas. Que por cierto, las fresas en esta ocasión no estaban tan ácidas y eso me gusta. Aquí le estoy añadiendo solamente dos cucharadas de yogur, un chorrito de miel. Y las frutas, los frutos secos. Ese también es a consideración de ustedes. Y así es como queda el platillo. Este es un platillo, les digo, muy livianito. Consideren que a partir de las dos horas, tres horas, les va a dar hambre. Para el jueves volví a tener un día muy ocupado ya que tenía que ir a hacer unas vueltas con mi esposo y andar de arriba para abajo. Quedé súper cansada del gimnasio y opté por un desayuno muy, muy rápido. Pero es de esos desayunos que te dejan mega satisfecha. Les estoy hablando de una tostada de aguacate con huevo. Cabe aclarar que yo las tostadas las hago en mi casa. Pongo una tortilla a dorar en un comal con flama muy, muy bajita hasta que la tortilla se deshidrate por completo. Cuando ustedes hacen eso, para el estómago es mucho más fácil digerirlas. Por cierto, si ustedes son bariátricas y me están siguiendo, este es un tip que les paso si quieren comer tortilla. Siempre, siempre deshidratenlas por completo y eso será mucho más fácil para nuestro pequeño estómago. Cuando yo hago esto, aprovecho y hago varias para así tenerlas de reserva y que sea súper fácil para mí nada más agarrar una y hacerme mi desayuno. Para esto voy a estar utilizando dos huevos cocidos, medio aguacatito y una tortilla tostada. Algo que les quiero decir sobre los huevos es que a mí me gusta que estén muy, muy cocidos. Así que los dejo aproximadamente entre 7 y 10 minutos. Aquí ya es cuestión de ustedes si les gusta que la yema quede como más blandita, pero a mí no. A mí me gusta que estén duros, duros, duros. Eso es muy fácil. Solamente van a agarrar la tortilla tostada, van a poner medio aguacate y lo van a untar en toda la tortilla. Apóyense con un tenedor porque es mucho, mucho, pero mucho más fácil. Yo sé que al principio les dije que utilizaran dos huevos, pero en realidad esa mañana terminé utilizando uno solamente. Y acuérdense que ese entero lo van a partir en rodajitas y aquí van a sazonar al gusto. Yo siempre pongo un poco de pimienta y también pongo un poco de sal. De repente se me antoja con unas gotitas de limón. ¡Ay! Hasta se me hace agua la boca. La verdad es que queda delicioso. El viernes yo estaba lista para este desayuno. Yo antes solía odiar la avena y no por el sabor, sino por lo tedioso que es cocinarla. Díganme si no, eso de estar parada revolviendo y revolviendo no es lo mío. Pero desde que la traté de esta manera, la verdad es que estoy enviciada. La avena es uno de los cereales más completos y saludables que existen. Contiene fibra, la cual me ayuda a mí especialmente con el estreñimiento. Es el cereal que contiene más proteínas y además contiene vitamina B, que es lo que nos ayuda con el sistema nervioso. Y lo que más me encanta es que me mantiene llena por mucho más tiempo que un desayuno regular. Para esto yo voy a estar utilizando 3 cuartos de taza de avena, media taza de leche de almendras, la que ustedes quieran, ya sea dulce o sin dulce. Voy a estar poniéndole medio plátano y dos fresas picadas, un poco de pasas. Esto lo van a dejar remojando unos 10 a 15 minutos y listo, 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 listo. Le pueden poner también un poquito de canela y sabe súper, súper delicioso. El sábado me levanté con todas las ganas de una quesadilla, así que no me aguanté y saqué todas las verduras necesarias y manos a la obra. Para esta quesadilla vamos a estar utilizando 90 gramos de queso fresco, 3 hongos cortados en rodajitas, un pedacito de cebolla blanca, un trocito de pimiento verde y un trocito de pimiento rojo cortados en julianas. Vamos a poner una cazuela con fuego alto, vamos a poner un poquito de aceite de olivo y lo vamos a dejar así por alrededor de unos 2 o 3 minutos hasta que ustedes sientan que la cazuela ya está lo suficiente caliente. Una vez que ustedes ya verificaron esto, entonces sí, le bajan a la flama y empezamos a poner todas las verduras, todas al mismo tiempo. Van a empezar a revolverlas. Este es un tip que yo les voy a dar. Tienen que estar revolviendo y revolviendo y revolviendo con la cucharita las verduras porque queremos que se sofrían, no queremos que se nos vayan como a tatemar o a quemar ni nada. Los sazonadores que yo utilizo es ponerle un poquito de pimienta y un poquito de sal de ajo. No, mentira, no es sal de ajo, es solamente ajo en polvo. Y así ustedes lo van a estar revolviendo por alrededor de unos 2 minutos para que las verduras agarren el aceite que acabamos de poner. Después de esto van a tapar la cazuela y lo van a dejar ahí por alrededor de unos 10 minutos. Dependiendo, ustedes tienen que ir viendo porque de repente algunas estufas cocen mucho más rápido que las otras. Y aquí ustedes miran que las verduras están así blanditas. Vamos a poner el pedazo de queso a asar. Sí, a asar. La tortilla que voy a estar utilizando es una tortilla tostada. Ustedes ya escucharon como yo las hago. Ahí lo vamos a dejar hasta que tome esta consistencia. La verdad es que a mí me gusta cuando está asado. Cuando yo aplasto el queso es para que se le salga un poquito el suero y sea más rápida la cocción. Después agarramos la tortilla, le vamos a poner el pedacito de queso asado. ¡Está delicioso! Y vamos a poner todas las verduras encima. Vean esa cosa tan hermosa. Le espolvorean un poquitito de queso cotija y ahí sí que ustedes le van a poner la salsa que ustedes quieran. Yo le puse salsa guacamaya. En algunas otras ocasiones le pongo salsa de tomate o de chile de árbol seco o así se llama, ¿no? Pero la verdad es que así queda, queda deliciosa, chicas. Trátenla. ¿Qué les parece, chicas? ¿A poco no están sabrosos esos desayunos? Y lo que más me gusta es que son desayunos súper fáciles, pero que, o sea, te llenan porque te llenan. Yo desde aquí les mando un besotote. Las quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!